Si no prende rápido este barco me voy a comitar Me acaba de estar fundita por eso No sirve fundita y me dice que nos vamos a amar ya Miren que hermosura No puedo creerlo, se ve hermosísimo Esto es Kakana Beach En Kong Run Todo el mundo me hablaba de esta playa Kong Run en Cambodia Hermoso Ay no, me muero Miren el agua, no sé, arena blanca El agua completamente cristalina La gente aquí bañándose Ay no, está preciosísima, me gustó más Solo ahorita ya me gusta más que la playa anterior en la que estuve Que era Sinonville Esto fue lo mejor, está hermosisísísima Esta playa está preciosa Es Kakana Beach Tienen que venir Dios mío, es todo así un paraíso Es súper pequeñita Mi hostal está justo al frente del bote Y hay como tres veces que se puede salir de la isla Pero es una isla paradisíaca, me encantó Ahorita voy a recorrer Pagué solo por una noche Pero creo que me va a quedar un par de días Un par de días, unos tres, cuatro días más Y... Y ya Ay no, esto es vida Quiero morir aquí Lo importante para venir a estas islas Tienes que llegar de algún punto en Cambodia Hasta Sinonville De Sinonville pagas 25 dólares ida y vuelta Hasta Coconut Beach Bueno, hay solo tres turnos de estos botes Así que tienes... Yo fui con Romy Tours O Romy Boat Romy Ferry Y bueno, son estos tres Uno en la mañana A mediodía Y en la tarde Así que si ya no avanzas a tomar el último Ya te quedas Entonces, para salir de estas islas Hay que comprar con tiempo los tickets Y sobre todo Estar ahí en el puerto ya a la hora exacta Porque si no te toca esperar para el siguiente Pero En mi caso, por ejemplo Yo compré el ticket Y me costaba 22 dólares Desde Sinonville hasta Corrom Pero desde Corrom Desde que te dejan en el puerto principal Tienes que tomar todavía otro bote Para irte si quieres al otro lado de la isla Y yo pagué extra 7 dólares Que vi que otras personas me decían Que si compras directo el ticket Desde Sinonville hasta Coconut Beach Te sale en 25 Entonces sí resulta mejor Y claro Si este es boleto Ida y vuelta Pero si ya después Quieres irte a la otra isla Tienes que pagar extra 7 dólares O sea, el retorno Para que te regresen al puerto principal Más el ticket de la otra isla Que serían 12 dólares Que es lo que yo pagué Que lo que leí está bien Pero vale la pena La verdad vale la pena La comida más o menos Estoy comiendo por 5 dólares Cada comida Y cerveza es un dólar Batidos uno o dos dólares Bien, tranquilo O sea, me gustó mucho Cocteles están a 3.50 4 dólares, 5 dólares Y hay una Bueno, en mi otra isla Había un happy hour De 2.50 De 4 a 6 Acá veo que hay un montón De happy hour Veamos cómo nos va Miren, también Vine a una cabaña Bueno, me costó 10 dólares Es para dos personas O... Oye, yo no tengo un foquito Y me dieron un foquito Sí, pero no tengo ya Mucha batería Y aquí están las carpas Y las casas Súper lindas Masajes, fogatas Carpas Un pequeño bar y arriba Está el restaurante Este lugar O sea, la carpa Para dos personas Y dos niños Está en 10 dólares La noche Me encantó esta playa Es un punto escondido Del mundo Está súper linda Y muchos me han preguntado De cuánto costó el hostal Bueno, es hostal Pero también Es hotel hostal Pero ustedes saben Que yo estoy viajando sola Así que me quedo en hostales A veces me quedo en hoteles Ahorita me quedé en carpa Nunca me había quedado en carpa Es súper lindo Haces muchos amigos Cuando viajas sola Ahorita estoy con una amiga De Chile La vez anterior Tres argentinos Uno de Australia Dos de un chileno Y un argentino También Una chilena Y una argentina Y así conoces gente Es súper lindo Ahorita nos vamos a ir A otra playa Es sólo esto Ahí está el puerto Donde yo llegué Está el puerto No hay nada Está mi hotel El que les dije Que cuesta 5.95 la noche Aquí hay otras carpas Carpas Hostales Aquí es donde usualmente Comemos Súper rica la comida Y tienen los cocteles A 2.50 De 4 a 5 Y atrás Estaba donde ahorita Ahorita dormí Que son las carpas Estas pero hermosas O sea Son carpas Súper bien hechas O sea Realmente es una casita Y ahí la carpa Y me estoy ahorita yendo Entonces vamos con mi amiga A la otra playa De esta isla Sólo es esto Lo que es Coconut Beach Pero en el otro lado Hay otras playas Que no he avanzado A recorrer todavía Y ya mañana Me iré a otra isla No En dos días Me iré a otra isla Y ya finalmente Cruzaré Vietnam A una isla súper famosa También en el sur de Vietnam Y veamos qué pasa Les va a encantar Tienen que venir Tienen que venir O sea Esto es un paraíso Llegamos Después de una larga travesía No, estaba esperando que prenda ¡Aaah! ¡Avecedic! ¡Avecedic! ¡Están en mucho motion! ¡Avecedic! ¡Avecedic! ¡C Lucas! ¡Avecedic! 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 ¡Avecelos! ¡Ah, no! La ciudad de Guadalajara el sol me parece nieve esta arena tan blanca y tan finita llegamos a Khoron Salon bueno, ahorita estoy en Khoron Salon la playa anterior en la que estuve se llama Khoron son dos islas que están al sur de Cambodia y las mejores en Khoron estuve en la playa de Coconut super tranquila no hay fiesta es ligeramente más caro que el continente por supuesto pero lo que pagas por un batido o una cerveza en Khoron por un dólar acá están a un dólar, un dólar veinticinco o el mismo dólar o sea la verdad no vi mucho incremento pero ahorita que me vine, ahí estuve cuatro días, tres noches creo y ahorita que me vine a Khoron Salon pagué doce dólares para venirme a esta isla es cerca pero es ligeramente más cara que la isla anterior eso sí los me dijeron que hay una playa hermosa que se llama Lazy Beach es a la que me voy a ir en la tarde esta playa es justo donde te deja el bote que es So Yen Sam Bay creo que era y super bonito o sea para si quieres estar así relajado en un lugar tranquilo sin mucha bulla Khoron es magnífico si quieres ya un poquito más de fiesta Khoron Salon y con esto estoy regresando a Sinongville que es donde les dije que estuve y de Sinongville ya me voy al sur de Vietnam a Pukok que es lo que estoy ahorita viendo pero voy a hacer tal vez una parada en Kampot que todavía sería una ciudad aquí en Cambodia veamos como nos va las vías se están haciendo que bestia no se me jodían tremendo esta vías de aquí un par de años bueno aquí un año o dos años va a ser terrible Sinongville sobre todo porque hay una Bay Bay en ahí también y lo que me cuenta la jefe del hostal es que hay un montón de chinos que han venido a invertir montón de plata acá han abierto casinos y ahorita está prácticamente todo en construcción ustedes me dijeron un montón de lugares que están aquí en construcción o sea va a hacerse una zona hotelera magnífica porque este es un punto para viajar a las islas las vías miren están en construcción o sea aquí los chinos los chinos han venido a meter plata lo malo es que dicen que se ha aumentado el tema de prostitución justo eso me contaba el chico del hostal que desde que vinieron unos chinos con el tema plata vendieron plata y aparte con esto vinieron algunos narcos últimamente ha aumentado mucho la prostitución y se ha hecho un poquito peligroso la en la mañana la edición y esta en la mañana los chinos la en la mañana se está trabajando y están trabajando que nos ha ido Gracias.